Música Pobre laburante como nosotros que él arrancó vendiendo dos azucar y dos yerbas para tener todo lo que tiene porque yo seguía al lado de él ¿sabes lo que es casa por casa salir? y pasar señora te quiere comprar yerba, quiere comprar azúcar cuando le vendíamos 30 pesos, 25 y hoy en día que venga un chorro a querer meterte a tu casa, a querer robarte y a querer matarte eso es lo que me da, nosotros necesitamos seguridad y la liberación de mi hermano, lo único que quiero libertad porque él se defendió por su propio medio porque si lo que hubiese pasado si el chorro lo mataba ¿qué pasaba? nosotros llorando y todo como se debe ir y el chorro afuera porque así la justicia salta más para los chorros para los que se defienden Maxi, recién decías, estamos hartos de la inseguridad y estamos cansados ustedes son laburantes, está claro, tu hermano atiende el almacén entiendo que bueno, hay una muerte acá y la justicia hará lo suyo, seguirá su curso pero me quiero quedar con esto de la sensación de desprotección de que si no se cuidan ustedes, sin avalar obviamente, tomar la justicia por mano propia pero digo, no los cuida nadie Maxi no, acá nadie hace nada, acá es vida o muerte, acá gente en San Cayetano son gente trabajadora, la mayoría todos trabajan y no se burlan, no falta el respeto a nadie, no hacen nada, lo que hacen es laburar y estar con su familia y que vengan gente así de otro lado porque ni sé a dónde es el pibe, el fallecido, ni sabemos a dónde es y lo único que queremos es que se haga justicia por mi hermano para que él quede libre por defensa propia y eso como escuchaba recién que tenía dos tiros en el tórax, es todo mentira sin embargo forcejearon él, se defendió y tenía disparo en las piernas del muchacho y no sé en otra parte pero eso en el tórax es todo mentira el tema es que nunca se informa bien es que lo fue a buscar claro, el tema es la... y él solamente andaba, no buscándolo, sino que él andaba, como siempre, se levanta mañana temprano para ir a buscar el pan, para ir a buscar las cosas y justo lo encontró bajo el puente y lo reconocé por las cámaras que él tiene, pero no es como mucha gente dice lo que nosotros estamos acá es que pidiendo justicia para que mi hermano salga en libertad porque fue defensa propia y qué tal si el chorro se metía adentro y entraba y violaba a una criatura de mi sobrino o mataban a ellos el chorro qué es lo que hace la mayoría de la justicia acá no sirve para nada sabe lo que hace la justicia, lo dejan libre a los chorros y no es así, no sé si arreglan o que miércoles será lo que nosotros queremos es seguridad para el barrio y queremos justicia por mi hermano para que él salga de estar detenido porque él es una persona buena y